Ella es Lolita López y el domingo celebró su centenario rodeada de sus seres queridos. Una gran fiesta de cumpleaños donde tres generaciones de esta familia se reunió en torno a su matriarca para celebrar su siglo de vida. Una mujer que ha sido testigo de la evolución de Balsequillo a lo largo de estos 100 años, como ella misma, narraba al alcalde de Balsequillo, Francisco Ata, quien junto a Elvira Vaquero, concejala del barrio de los Juagarzos y Natalia Ramírez, concejala de mayores, entregó un pequeño regalo para conmemorar una fecha tan especial, un cumpleaños muy especial, donde no faltó la tarta ni tampoco las felicitaciones por una fecha tan señalada. ¡Gracias!